Fitz, mañana tenemos un partido muy importante en casa. El equipo está consiguiendo buenos resultados en las últimas jornadas. ¿Cuál sería la clave para continuar con esta gran racha? Vale, sabemos que mañana es un partido muy difícil, pero tenemos que seguir competiendo como estamos haciendo, ¿sabes? Dentro y fuera de casa, cuando jugamos, la permanencia de estar siempre con balón y competiendo, eso es la clave para conseguir salir con los tres puntos mañana. ¿Y cómo crees que llegará Viñal, Vali y Valdepeñas al Jorge Garbajosa? Vale, vamos a llegar también con ganas de ganar tres puntos aquí. Sabemos que todavía no está saliendo bien el resultado para ellos, pero sabemos la calidad que hay en aquella plantilla y van a venir fuertes, como siempre, y a competir. En caso de victoria, el equipo encadenaría los ocho partidos sin conocer la derrota. Unos magníficos resultados a falta de jornadas para terminar la primera vuelta, ¿no es así? Sí, sí, sabemos que si ganamos mañana, ya son otros ocho partidos sin perder. Esta es la dinámica que queremos, ganar, ganar, ganar. Y mañana es un partido muy importante y difícil, pero sabemos que tenemos calidad para sacar los tres puntos. Por último, Fitz, ¿cómo te encuentras tú a nivel personal? Yo me encuentro bien, confiante y contento, y espero poder ayudar mañana a equipos ahí con tres puntos. Muchísimas gracias. Gracias, Ted.